Hoy estamos muy contentos por tener una hermosa voz consentida de todos Ella nos va a cantar otro éxito de Juan Gabriel Te sigo amando, ella es Aida Cuevas Ahí está, el cariño que obtienes del público Aida Gracias Aida, buenas noches Esto es para ti Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya no vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi hija Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Te amé de más y fue un error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Mientras que yo Que te amo Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Que nunca podré Que nunca podré Te extraño Mientras que yo Mientras que yo Quiero fascinarnos Fascinarnos con tu voz Gracias Y son dos años Ya de la partida De Juan Gabriel ¿Cómo recuerdas Al gran divo de Juan? Lo recuerdo Con mucho cariño Con agradecimiento Lo recuerdo Como un ser muy especial No nada más Como artista Como ser humano Me brindó su amistad Fuimos con padres Me bautizó A mi primer hijo A Rodrigo Y fue un hombre Siempre De verdad Dadivoso Bueno Entregado Quería mucho Quería mucho A su público Claro Él hizo tantas Y tantas cosas De verdad También por Muchas escuelas Por muchos niños Y yo te pregunto Ahora a ti Como gran estrella ¿Tú qué le dices A los académicos? Porque ellos Están empezando Esta carrera Empezando Con el sueño De querer ser artista Como tú ¿Cuál sería tu consejo? Bueno mira Picar piedra Empezar desde abajo Como comencé yo Porque es la única manera Que te das cuenta Realmente y valoras A través de los años Lo que va sucediendo Me decía Juan Gabriel Meses antes de morir Mi reina Cuando uno se dedica Por completo A lo que a uno le gusta hacer Lo logra Entonces ellos tienen Que de verdad No rendirse Echarle pa'lante siempre Porque es una carrera Llena de muchos obstáculos Tú lo sabes Hay muchos descalabos Pero cuando uno Tiene la convicción El cariño Y la pasión Por lo que hace Seguramente van a llegar Muy lejos Una carrera de resistencia Así es Adal Pues esta es tu casa Mi querida Aida De verdad Y vuelve cuando tú quieras Muchas gracias Adal Gracias por la invitación Ahora sí Que gane el mejor Que todos son buenos Y que viva México Y que viva el mariachi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!